En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en la ciudad de Miami, Florida. Estás en sintonía en Conversando con tu Abogado. Bueno, muchos de ustedes nos han estado haciendo preguntas. Doctor Erwin, ¿qué puedo hacer si entré ilegal en los Estados Unidos o entré y me quedé ilegal y no he podido hacer el ajuste de estatus a residente dentro de los Estados Unidos? Hoy vamos a hablar de un remedio que podría ser beneficioso para ti y para tu familia. Estamos hablando del perdón provisional, en inglés llamado Provisional Waiver, utilizando el formulario I-601A. Les voy a dar un ejemplo. Tú entraste ilegal a los Estados Unidos, entraste por la frontera o a lo mejor entraste con visa, pero te quedaste más del tiempo necesario. Y tienes una petición familiar llamada una I-130, por ejemplo, de tus padres ciudadanos americanos, o a lo mejor de un hermano, o a lo mejor algún otro tipo de petición familiar, o una petición laboral, una certificación laboral que fue aprobada y después aplicaste una petición que se llama la I-140. Si tú, amigo o amiga, tienes algún familiar que sea papá o mamá residente o ciudadano, o esposo o esposa que sea residente o ciudadano, al cual se puede probar que le causaría una penuria extrema, si es que tú no te quedas en este país con esa persona, puedes optar por este perdón provisional. ¿Cómo funciona esto del perdón provisional? Necesitas tener o una petición I-130 o una petición de trabajo I-140 aprobada. Tienes que o haber entrado ilegal por la frontera a los Estados Unidos, o entrar legal pero haberte quedado ilegal por más de 180 días en los Estados Unidos. Tienes que tener o papá o mamá que sean residentes o ciudadanos, o tu esposo o tu esposa que sean residentes y ciudadanos. Por haber entrado ilegal o porque te quedaste ilegal, no puedes hacer el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Lo que vas a hacer es vas a solicitar un perdón aduciendo que le va a causar una penuria extrema a tu mamá, a tu papá, o a tu esposo o a tu esposa que son ciudadanos americanos. Doctor Erwin, ¿qué es esto de penuria extrema? Penuria extrema puede ser una enfermedad grave, un cáncer, alguna otra enfermedad grave, pero también pueden ser varios factores. Factores culturales, factores financieros. A lo mejor vives con tu esposa o esposa, cada uno contribuye dos mil dólares para el hogar. Si tú no estás acá, si te deportan, no puede vivir tu familia solamente con la mitad, con los dos mil dólares. Entonces también pueden haber factores psicológicos. Vas a ver un psicólogo y dice, mira, esta persona se va a hacer afectada por esto, por esto, por esto, si se separa o si es que tiene que salir toda la familia de los Estados Unidos. Así que, amigos, amigos, amigos o amigas, sí hay un remedio legal para ustedes. Antes de que existiera este perdón provisional, estas personas tenían que salir fuera de los Estados Unidos y el oficial consular les pedía un perdón, un waiver. Esos waivers podían demorar uno o dos años y quién se iba a quedar afuera separado de su familia tanto tiempo o si le decían que no al perdón, se quedaban fuera y no podían regresar a los Estados Unidos. Ahora, con este perdón provisional, usted pide el perdón cuando está aquí dentro de los Estados Unidos. Y si está aprobado ese perdón provisional, usted sale fuera de los Estados Unidos, va a ir a una entrevista consular, va a recibir lo que se llama una visa de inmigrante y va a poder ingresar a los Estados Unidos como residente permanente de los Estados Unidos. Así que, amigo o amiga que entraste ilegal o te quedaste ilegal, si tienes esposo o esposa residente o ciudadano, o papá o mamá residente o ciudadano, te podrías beneficiar del perdón provisional. Muchísimas gracias por su atención, como siempre, y ahora pasamos a compartiendo la visión con LA. Muchas gracias, como siempre.